Seguimos con la discusión de la presencia o no de senadores en el recinto y la verdad es que el senador Luis Naidenoff se enojó y muchísimo furioso con la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner. Perdón, perdón, perdón. Le pregunto, ¿sabes por qué, senador? Porque como hubo muchas vueltas que pidieron sesión especial, después dijeron que no la querían, por eso le pregunto que me explique y nos explique qué es lo que quieren hacer. Es por eso, no es peyorativo, obedece a lo que pasó en el día de la fecha. Lo entiendo, perfecto. Bien, gracias. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. He pedido hacer uso de las palabras para presentar una cuestión de privilegio con la intención de poner justamente en palabras la indignación que sentimos por el repudio y el repudio frente a la seguidilla de amenazas, de descrédito. ¿A qué extremo hemos llegado? ¿A qué punto hemos llegado? Que no se puede acordar porque nadie quiere tensar la cuerda. Nosotros tenemos dos integrantes de nuestra bancada. El senador Humberto Schiaboni, que también ha estado afectado por el COVID. Y la senadora Silvia Elías de Pérez, que desde ya le mandamos un saludo porque toda tu familia está pasando por un momento difícil. Pero ¿saben qué? Así como va al frente la sociedad, o se resguardan en un Zoom los cajeros de un supermercado, se resguardan en un Zoom los transportistas que tienen inconvenientes en cada jurisdicción para ejercer su trabajo, se resguardan los médicos, se resguardan los docentes, se resguardan los policías que dan su vida y muchos la pierden por una doctrina que quedó en el atraso. Y nosotros no vamos a tener la capacidad de estar presentes de manera rotativa en este recinto. Ustedes se dan cuenta, ya acá a pocos metros, porque estamos acá en el Senado. Yo estoy en el Senado, como muchos senadores, en representación de los que nos pueden venir, porque no queremos venir a patotear. Acá a pocos metros, en la Cámara de Diputados se logró acordar. Y vienen todos de manera presencial, y se aceptó acá lo tal que no puede. Y nosotros pretendíamos acordar lo básico, una minoría rotativa de las bancadas. Hoy está en esta casa el Senador Martínez por La Rioja, porque la idea es que esté el Senador Martínez por La Rioja, que participen los legisladores de la Cava, la Senadora Teaglia Ferri, el Senador por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, rotándonos para garantizar la presencia federal, respetando a los trabajadores, respetando a las autoridades, y ni siquiera se acuerda en eso. Durísimo, ¿eh? El Senador Luis Naidenoff, lo escuchábamos enojado. Ni siquiera en estado de sitio se puede impedir la presencia en el Senado. Dijo, vamos a hablar con él, nos atiende en este momento. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, lo escuchábamos enfurecido, y con muchos y muy buenos argumentos, ¿no? A ver, la resolución que aprobó el Frente de Todos es gravísima, no solamente por el hecho de limitar el acceso al recinto a dos integrantes, por la mayoría y por la minoría, sino fundamentalmente porque en la parte final de la redacción contempla que los senadores tienen que pedir autorización a la Secretaría Parlamentaria para ingresar a la casa. A ver, para... Autorización. Autorización a la Secretaría Parlamentaria para ingresar al recinto. Imagínense, cuando yo daba el ejemplo del estado de sitio, tiene que ver con la jurisprudencia que sentó la Corte hace muchos años con el ex senador Leandro Alen. Cuando fue privado de su libertad y la Corte sentó un precedente que ni siquiera en estado de sitio se le puede privar la libertad y tiene el derecho a estar presente en sus bancas. Entonces, ¿qué nos está pasando en la Argentina? ¿Qué pasa en este Senado? Fundamentalmente en este Senado, porque no podemos decir lo mismo de la Cámara de Diputados. Nosotros ingresamos, por el nivel de obsecuencia de los senadores del oficialismo y por decirle sí a todo, en un nivel de autodegradación del cuerpo que nos aleja no solamente de la sociedad, sino que no existe una dimensión de lo que implica la representación en este espacio de las propias provincias argentinas. Y nos aleja de la sociedad, porque yo me pongo en el lugar, como lo decía, pero como cualquiera, porque a mí me pasa cuando estoy en Formosa, cuando hablo con el verdulero que vive a media cuadra de mi casa o donde compro en el autoservicio las cosas para las cuestiones básicas del hogar, yo veo como todo el mundo pone el hombro en esta situación difícil, con barbijos, con distanciamiento, con lancón, con gel. Y parecería ser que la política es privilegiada, que cada uno está en su casa resguardado en un Zoom a su manera y que hablamos que somos muy buenos para hablar y para bajar línea para la sociedad. Pero realmente lo que tenemos que estar al frente, esto que tanto le gusta decir al presidente que estamos en pie de guerra, al frente en la línea de batalla, somos nosotros con los resguardos, porque representamos intereses colectivos. Por supuesto. Y aparte, si no es una tarea esencial la de un legislador, de quién la es, digo, hoy estaba pensando, hace un ratito hablábamos con los compañeros de este chofer que están trabajando y contaban las condiciones en las que están trabajando hoy en el medio de la pandemia y que hoy lamentablemente perdió su vida, bueno, anoche, ¿no? Lo mataron. Usted hablaba también de cómo ponen el cuerpo y hasta su vida también los policías. Vimos también el mismo caso días atrás. Es importante e interesante esto que está marcando. Ahora, me quedé pensando, senador, en esta autorización que usted dice que hay que pedir ahora para ingresar al Senado. Es decir, que le tienen que pedir directamente, de alguna manera, autorización a Cristina para poder ir al Senado presencialmente? Para ingresar al recinto hay que pedir autorización. Eso votó al frente de todos. O sea, el precedente que se sentó es la destrucción de la representación parlamentaria. Por eso nosotros nos desconectamos y no participamos de esa votación. Obviamente que es una resolución que no tiene sentido y que nosotros nos habilita, lamentablemente, ingresamos en un terreno de judicialización por esta impronta de la agenda de la Presidenta, de querer ser dueña de la casa. Y el Senado no es el patio trasero de Cristina Fernández de Kirchner. No es el patio trasero, no es el jardín de la Presidenta. Este es un ámbito que está para defender los intereses federales del país. Y nosotros estamos acá para cumplir con una función, pero no para resguardarnos con grado de cobardía cuando la sociedad va al frente. Me parece que hay que tener criterios de solidaridad. Y tampoco quiero ser honesto en esto. Nosotros planteamos una representación federal rotativa, es decir, para respetar el distanciamiento con los trabajadores de la casa. Yo doy el ejemplo de dos compañeros de bancada que también han pasado por situaciones de COVID. Somos conscientes de lo que implica la pandemia. Pero también, a ver, esto es así. Si no estás para jugar de titular un partido difícil, bueno, habrá otro en el banco. Y si los senadores no estamos en condiciones de jugar este partido, donde la República está en jaque, golpeada económicamente, con efectos colaterales en materia de salud, bueno, un paso al costado de lo que nos están dispuestos. Y los que estamos dispuestos a cumplir con nuestro rol, tenemos que estar acá. Ahora, Naydenov, usted decía, no es el patio trasero de Cristina Kirchner el Senado. Sin embargo, ¿esto ya es efectivo? Digo, en este momento, si un senador de la Nación quiere ingresar al Senado, ¿tiene que pedirle permiso a Cristina Kirchner? Eso dice la resolución, obviamente, que nadie cumplirá la resolución. Nosotros dimos este debate, pero a mí no existe autoridad administrativa que pueda frenar, porque tiene que ver con los propios fueros. Pero yo quiero, a ver, dimensionar hasta dónde hemos llegado en este proceso de degradación en la cuarentena. ¿Hasta dónde se llega cuando no se tiene la capacidad, fundamentalmente, del propio oficialismo de lo que implican los frenos republicanos? Entonces, yo estoy de acuerdo, y todos lo sabemos, lo que significa el liderazgo en la fuerza que gobierna en la Argentina de Cristina Fernández de Kirchner. Pero este es un poder del Estado, y hay que tener autoestima por el propio poder. Lamentablemente, esa autoestima nos aleja de la sociedad, porque, bueno, por decirle sí a todos, pero en esa no está cambiando. Para que quede claro, senador, usted va a ir igualmente al Senado. Nosotros estamos en el Senado, lo vamos a hacer de manera rotativa. En la próxima, no te olvides que este es el reino del revés. Cuando vos tenés un poder ejecutivo que tampoco asume su propio rol, que delegó potestades nacionales, o mejor dicho, las provincias se han arrogado facultades de la propia nación. Por ejemplo, lo que ocurre en la provincia de San Luis, que más que límites tenés una frontera. Cuando las limitaciones para transitar en los ámbitos interjurisdiccionales, bueno, también estos son límites que se representan a muchos para transitar la Argentina. Nosotros vamos a estar de manera rotativa para que esto pueda cambiar. Y si no cambian en el marco del diálogo, si no se tienden puentes para encontrar de un grado de sensatez al andamiaje del funcionamiento institucional del Senado, bueno, será otra vez más la justicia que tenga que resolver lo que no resuelve la política. Increíble que en la Argentina lleguemos a este punto, ¿no? Tener que judicializar el ingreso al Senado de las Naciones absolutamente de locos. Senador, muchísimas gracias. Es mucho más increíble, mucho más doloroso lo que le pasa a los varados de muchas provincias o a los productores. Sí, ni hablar. No pueden ingresar a otra provincia. Es mucho más doloroso. Es triste el nivel de decadencia institucional que se ha dado en los últimos meses en el país. Queda claro. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta allí el Senador Luis Naidenoff. Momento de pausa en PM. Quédate ahí. Ya venimos. ¡Gracias!